Hola, hola, hola. Sí, sí, es permitida la chévedo. Tavo, tienen que salir con tapabocas. Pues no, obligatorio. Pero yo diría que se puede marcar el pueblo. Para varios de los que han pasado al... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le gusta? Venga, a ver, pago. ¿Cómo vamos, Chino Frank? Dan 20. 20. Dicen, saludos, Tavo, desde Acuña, Coahuila. Saludos a los tres niños. Ya estamos 18. Vamos a esperar aquí unos peonitos más y nos desprende un poco más de género. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién estamos, Celicia? ¿Eh? ¿Quién está, Celicia? ¿Cuántos estamos por ahí, Chino? 30. ¿Préndete la lumbre o no? ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches, Buenas noches. Este es un enemigo más de Estado Green. Y el día de hoy nuestros invitados de honor son el equipo de La Carbonería. En este lado tenemos a Fer, al Zule, al Doc. Y en este lado tenemos acá a nuestro queridísimo Carlitos. Y nosotros somos... ¡La Carbonería! ¡Aú, aú, aú, aú! Ahorita aquí la Carbonería viene con todo ya. Ya pusimos por aquel lado la chimenea, el web, allá tenemos un disco. Va a haber bufet del día de hoy. Bufet para llevar. Ahí están todos los demás de la Carbonería. Saludos. Bueno, a ver, mi Fer, ¿qué traemos aquí para preparar el día de hoy? ¿Qué nos vas a presentar? Yo hoy me toca la salsa. ¿La salsa? Una salsita aquí, buena, bonita y barata. ¿Para la raza? Para la raza. Cebollita, tomatillo, cabanero, nuez, un poquito de aceite de oliva. Con eso tenemos. Ahorita la vamos a preparar fácil, sencillo, un poquito de limón para darle sabor y que concluya. Excelente. ¿Tú son listos aquí nos traigís por aquí? Vamos a preparar mucho mejor. Aquí está para que lo vean. A ver, ¿cómo preparamos? Va a ser sencillo, un poquito de aceite de oliva, sal marina y pimienta negra. Es todo lo que se va a hacer aquí. A ver, Carlitos, ¿qué nos cuentas de la Carbonería? Bueno, nosotros también vamos a preparar una mayonesa compuesta a base de chile seco y a base de chalor. Bueno, esta mayonesa la pueden ustedes utilizar en sus celotitos así asados, que es lo que vamos a presentar el día de hoy. Pero también para los chicharrones de pescado, para el camarón, para la pinza. Cuando de repente dicen, oye, quiero pedir pinza, que no quiero hacer nada. Pero quieres hacer una salsita, una mayonesita buena, para que le cambie el sabor, con esta mayonesa la puedes hacer. Nosotros les vamos a enseñar las bases para hacer esa mayonesa. Pero ustedes le pueden cambiar el chile de árbol, le pueden poner jalapeño, le pueden poner chipotle, le pueden poner varias cosas. Y pueden hacer diferentes tipos de mayonesas compuestas. Eso es lo importante de esta mayonesa, que es muy versátil y que es una base para que ustedes puedan diversificar en sus casas. Bueno, aquí estamos con Carbonería, ya nos están mandando saludos por ahí. Los otros equipos que nos están viendo, el equipo no somos compas, Miguel, está Martín de Machingón. Dicen que saludos a la raza de Carbonería. ¡Saludos! ¡Saludos, papáres! Dice, favor, saludos, mi abuela. Saludos, amigos, saludos, abuela. Aquí andamos echándole ganas. Bueno, a ver, ¿quién sabe en qué le toma? Vamos a ir aquí enseñándole a la raza lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo espacio para que el suyo nos demente. Vamos a ir aquí las cosas. Vamos a ir aquí las cosas. Ante todo el tiempo. Unos levantesitos, porque ahí se suele que... La gente se bañó. La gente se bañó. La gente se bañó. No se abraza a todos los que nos están viendo por ahí. Denle, por favor, ahí compartir la transmisión para que lleguemos a más personas. Ya nos están viendo ahí por ahí. La señora de la casa, Corina, mi esposita, un saludo. Javier Acosta de parte de los embarrillados. Saludos al buen David. El Soto de parte de la que me voy a ir presente. Esto es todo. A ver, ¿cómo vamos a empezar por ahí? Vamos a empezar con un poquito de aceite de oliva. Es nada más un chorrito, si pueden ver. Es esto nada más. En barra, con toda la pedacita de carne. Y se ven. Es una carne para mí. Es entre Selec y Choy. Para empezar. Es una muy buena carne. Muy sabrosa. Ahora. Vamos a poner un poquito de sal. Pimienta, pimienta negra. Para que amarre. Sí. Eso todo se acuerda. Pimienta negra recién molida, dice Zule. Sí. Ya hace tres días. Sí, hace tres días lo molimos. Dije, hermano, lo estamos pegando. No, no estamos robando frascos, pares. Dice Carlos Acosta de parte de los embarrillados. Saludos para todos. Saludos. 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 Así nada más, porque no hay que quitarle el protagonismo a la carne. Ya, ya es todo lo que se va a hacer. Le dejamos reposar unos, unos dos minutos, cinco minutos nada más. Y yo esta para. Dice mi compadre Maximiliano Zapata. Ahí, un ejemplar de suplica de Estado. Saludos. Espero que haya sido mañana. Ahí, con la novedad de que mi compadre Max acaba de comprometerte. Ya se va a casar. Se echó la zona al cuello. Ah, sí. Todos nosotros. Es todo. Hombre. Hasta que le entró el valor. Se me olvidaba. Aquí vamos a envolver el hueso. Esto es por estética nada más. Y aparte que el hueso es un conductor de calor. Es todo. Para cuando salga no se vea el hueso todo quemado. Dice Carlos Monty. Saludos. Y un beso a Pepe Martínez. ¡Adiós! 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 ¡Ah, caray! ¡No, no, para mí! ¡No, no, no! Y antes que nada, salud, señores. ¡Saludita de la buena! Muchas gracias. No da cuenta por la invitación, ¿eh? Cuidó. ¿Usted ya está repitiendo aquí, no, compadre? Ya, ya. Doble. Ya casi sea. Ya soy de aquí. Yo soy de casa. Ya. Vaya, vayas de la casa. Gracias a Dios. El doc les va a decir que vamos a dar unos objetos para que la raza esté pendiente. ahorita es lo que nos va a decir que es lo que vamos a regalar. Bueno, aquí tenemos que dar buenas tardes. Aquí estuvimos ahí, junto con el buen amigo Tavo, traer unos souvenirs representativos tanto de Tavo Grill como de la carburería. Y consisten en unos vasos térmicos, unas gorras y, por supuesto, verdad, lo que son las proteínas que se va a preparar. Se va a rifar. Ahorita vamos a dar la dinámica en base a qué se va a hacer y cómo vamos a participar, acuerdo, a esta promoción, a esta cobertura. Para que anden atentos, vamos a ir sacando, como siempre, con los cuatro ocho días. En atentos ahí a todo lo que les va a decir. Vamos a ir haciendo preguntas. Dice Soto, dice, dile a compadre, a ver que suelte el bote. Vamos a hacer otra cosa. No me gusta, no me gusta pisar, compadre. No, nada más te encanta. Ahorita lo que dijo José Martínez, que vamos a empezar a hacer dinámicas. Hace ratito, después, dijimos cómo se preparó el pedacito de carne este. Ahí hubo varias, pueden ser varias preguntas de la dinámica. Bueno, ya saben, raza, el parque está horrible, el intermedio se rima un termo, una gorra y, pues, al final, ya saben que se llevan su cena lista para que se den este jueves bien sabroso aquí preparado por nuestros amigos de la carburería. Y, pues, ahora sí, raza, les pido los abrazotes, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, arroba, tabogridi. Le hagan compartir, por favor, ya saben que aquí andamos al pendiente de todo lo que nos soliciten. A ver, compadito. Miren, güey, ¿cómo va el hombre? ¿Cómo va el hombre? Muy, 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 muy. Es aprendiendo, ya no le falta mucho. Ahorita nada más que agarre bien, lo ponemos aquí en el asado. ¡Es todo, cuerda! Carlitos, ¿cómo va para los pescaditos que va a ser allá? A ver, ¿qué vamos a hacer allá, Carlitos? Acá vamos a hacer unos pescaditos estilo el DF, aquí para mi compa Luli, para que se acuerde. Vamos a hacer unos pescaditos aquí en el Indy de un buen amigo, Adrián, que nos... Él es el que los diseña, nosotros los compramos, él los diseña y la verdad es una chula este Kingdick. Entonces aquí vamos a hacer unos pescaditos estilo de... ¿Quiere decir que lo vas a estrenar, compadre? Sí, 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 apenas allá no lo vas a decir. Vamos a decir que va a salir muy bien. Apenas que ya no queremos aquí. Esperemos que la gente que nos esté viendo, y que somos con la misma emoción que estamos haciendo. Voy a llamarles, muchas gracias por seguirnos, estamos para verlos invitados y esperamos que esto que se va a preparar sea de su gusto que se lleve por ahí lo que se va a hacer para los que vienen los que ganen la cena del día de hoy por favor, pónganse ahí pónganse bien abusados y van a ver que les van a preparar algo bien rico a ver, por acá ya se andan peleando mis compares que si le pongo que si le quito, que si le hago, que no le hago dice Isabel Cervantes que delicia, es puro antojo ver las felicidades por su programa, muchas gracias dice mi tía ya somos internacionales compares ah si? te la veo en Texas te la veo en el mundo ya somos internacionales ya somos el tío teníamos que venir teníamos que venir para que te intervinzcan ya somos MasterChef esto no quiere enseñando y la mayonesa es muy fácil y rápido como le pones esta salsa yo le pondría el nombre la gente no se imagina que la nuez de un poncho es muy importante a la salsa y que tal que era compadre y el que se lleve el platillo hay que nos den los reviews yo soy Alejandra Padrón hola saluditos saluditos Alejandra que estamos buscándole yo no soy tonta de Wander pero si me daba la mano dice Leonardo Carranza aquí lo está viendo saludos te corto a ver compadre con que empezamos nada bien muy sencillo en contra de Pablo compadre o en esa misma le voy a hablar en esa misma le voy a hablar a ver compadre van a aventar todo así si mira se corta en cuadritos pequeños la cebolla o en cuatro pedazos se van a echar dos sabaneros la cebolla morada tres tomatillos tres ajos sal aceite se envuelve todo y va a fuego rayando otra borra para los premios andele ya se regaló una más vayanes bien bañados aquí mis compadres de la carburería traen cuantas gorras para regalar compadre son unas dos tres cuatro cinco seis seis gorras nada más y dos vasos y dos vasos ah pero una borra es para el chino ah bueno ya no es que ya no para el negro para el negro también no no se ponga celoso dijo que ahora sí que viene bien preparado mira nada más ahora sí igual para la dama y para el caballero dijeron así tiene que ser para la dama y para el caballero y aquí mira también aquí está la galonería aquí está el tabon gris y no hay falla pura calidad pura calentos espérate a ver compadres vamos a empezar por ahí para salir de aquel lado ahí está la gana es el que los fabrica se corta por este lado el rojo otro lado se le hace una incisión pequeña caraca parecemos doctores ya parece doctores ¿verdad? puro quirúrgico puro quirúrgico dice mi tía Xochis ¿no hace receta de algún pollo especial? claro que sí estamos trabajando en esto aquí le mando la receta dice Joaquín González saludos a todos mi abuelo Domingo Ramos que ahí está bien presente saludos a todos Barty González mi prima saludos a ver compadres se partan a la mitad como que tiene mucha experiencia no, no, no nada más lo que Dios manda dirían por ahí los habaneros van también a la mitad oiga van a carpe tienen que regresar compadres porque van a carpe tienes que ir con la sección y muéstrame tu chile que ya se está implementando aquí se van a enamorar cada equipo que venga tiene que entrar a una receta de su chile con filadera y tocino preparado lo acabamos de implementar en el envío pasado yo sé que se lo trajeron porque la verdad la verdad se nos pasó a mí ya sé pero bueno ya tenemos la excusa para que nos regrese el número de cuantos días cuando usted nos diga compadres aquí vamos a estar gustosos mira usted está bien entrado todavía con la receta de la copa tripona ya sé aquí sigo mira y aquí sigue dando la mata dice alberto luna saludos donmigo ramos saludos saludos aquí está el compadre los comatillos también van a la mitad todo va a la mitad para que sea mucho más fácil su cocción de ahí el ajo lo le sacamos perdón por favor ¿cuántos dientes le vas a comprar? unos tres para que te dé un poquito esta sal le vas a comprar esta sal no la conocías la partida la partida va a ir ahí lo más con eso aceite de oliva cortante un chorrito no más no más no más no se ocupa más aquí es lo que se está haciendo el favor de partir unos tres ajitos pelar unos tres ajitos tres ajos o tres dientes tres dientes de ajo no más ahí va uno ahí va uno y dice dos y dice dos compadre venga saludcita porque está duro el calor oye está aquí una fiesta de colores ahí puedes apreciar una fiesta de colores ay disculpen ustedes pero tengo que combatir este calor que que está muy pesado y eso que no estoy de aquel lado donde está el alumno ya no sé que le pesa más el calor a la pandemia a ver compadre ya de ahí procedemos a envolver bien 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 todo esté bien envuelto para que para que se conserve el calorcito dice martín alejandro que está a un lado el cabrito que se fue de acuerdo y lo hacemos o no miguel pereira dice un bajito para los camaradas ahí te lo puedes ganar miguel pon atención pon atención en las preguntas carlos un saludo para carlos vecino y cliente tiene su pericard estado y aquí y aquí está aquí está la nuez esa no va en el aluminio compadre esa va al final se tiene que marcar aquí en el mortero con es nuez y sal nada más sal convencional con un y corriente pero primero esto va ni sal cruda ni seca ni nada esto va a fuego radiante ahorita ya está el carbón ya lo están volteando y esto va a fuego radiante ya que esté listo compadre la nuez la vamos a pasar te digo al bolcajete con un poco de sal se va a moler que se haga como una pasta esto lo podemos matajar aquí o se puede licuar depende de la consistencia que uno prefiera a mi a mi en lo personal me gusta me gusta que esté con los trocitos pero a mi gente le gusta la salsa bien licuada bien molida claro me gusta más matajada que licuada claro es que agarra todos los sabores entonces dice Miguel que si no es cruda dice Miguel que si no es cruda que cuál es esa que no hombre espérate es cruda es cruda pero cuál es la no es cruda dice Miguel Pereira no yo nunca dije dije no es la no es sal cruda sal cruda un saludo para el saldívar que ahí está pendiente Alejandro Duñán igual un cliente distinguido está por el carnetado a ver que estamos haciendo por allá por aquel lado que está toda la mano bien entretenida ahí miren comparen carlitos ahí nada más ponen el cuchillo que no paras ya vamos ya vamos a prepararnos los pescaditos los pescaditos primero los vamos a cortar y después vamos a preparar todo lo que es la mezcla en la que vamos a regular esta mezcla va a llevar cerveza sí señores porque aquí en la carbonería tenemos entonces por eso esta mezcla del pescadito lleva cerveza entonces les vamos a enseñar a hacer esa mezcla y vamos a pasarlos ahí en el aceitito y unos chicharros sabrosos bañados y con la mayonesita compuesta que vamos a hacer no caiga o que les va a gustar vamos a ver presenta la casa carlito sí pues lo que pasa es que nos gusta estar ahí inventando y a prueba y a error vamos viendo que le vamos poniendo que le vamos quitando hicimos primero la mayonesa y luego dijimos bueno y ahora con que la vamos a comer vamos a ir para este lado carlitos por el aire siempre acá de este lado sí tenemos el acondicionado con razón no se mueven todos saludos a Juan Carlos de la carbonería Ulises saludos todos son de la carbonería y falta gente de la carbonería es correcto más grande nada más que el día de hoy ya saben por la pandemia tuvieron que no que sí que ahí vamos bueno para no tener mucha gente aquí los que pudimos y tuvimos la oportunidad de venir aquí a colaborar con nuestro amigo Tavo pues aquí estamos y espero que se diviertan la verdad este programa nos ha gustado mucho hemos seguido a Tavo es muy versátil y espero que se diviertan aparte de que nos vayan conociendo y el día de mañana que esperen Dios que sus familias estén bien verdad salgamos de este problema los veamos en algún concurso en alguna reunión en algún lado y nos conozcan y sepan qué tipo de personas somos que la verdad estamos dedicados a tratar de hacer de comer algo rico para nosotros mismos y para competir contra nuestros demás amigos que son de otros grupos que la verdad pura calidad aquí andamos y un saludo para todos un saludo para todos esperamos que nos estén viendo y que les esté gustando este este todo lo que somos algunos ya nos conocen y tenemos la la fortuna también de conocerlos y de y de haber convivido con ellos en algunas ocasiones esperamos que les guste dice mi compadre Gustavo Valenzuela mi tocayo ahí de Sufricana de Estado saludos saludos dice José Pepe de parte de CFE saludos carnal mi primo Alfredo González dice saludos Gustavo este raza un saludo ahí muy cordial y un fuerte abrazo para todos los que están ahí tomando el diplomado convivante ahí están también bien firmes viéndonos aquí apoyando a la causa un saludo muy fuerte a ver cada vez nada más le quedo recalcada raza que lo que se va a ver estar carlitos aquí ahorita en el disco pues ahora sí que con la pena se van a quedar con las ganas ahora sí porque esto ahora sí que va a hacer para disfrutar aquí nosotros de ustedes se les va a regalar su su trozo el trozo de carne el trozo de trago que lo van a dejar ustedes ahí la carne como se llama es un tomahawk que es lo que prosigue acá por ese lado que esperamos que se baje la brasa si quieren una vez nos agastamos la mayonesa ahí viene la mayonesa vamos a empezar saludos carlitos saludos carlitos saludos adame eduardo mares el mentado conocido y muy famoso cheroqui saludos cheroqui mira el marmoló que conseguiste está muy buena esta carne la verdad hoy estamos manejando la verdad el que gane esto se va a apropiar esto es correcto mi chile es correcto se va a llevar cualquier cosa a tu lado vamos a abrir vamos a ir hablando chistones pongan mucha atención en estos pasos porque carlitos es un mago dos o tres pasos y la salsa está lista y ahí no vieron qué bueno que pasó ahí les va fíjense es bien sencillo lo que vamos a necesitar es mayonesa un poquito de chile de árbol esta esta mayonesa compuesta que les vamos a enseñar la pueden hacer con diferentes tipos de chiles ahorita vamos a usar el chile de árbol pero puede ser chipotle también oiga yo no tengo chalot por ejemplo nosotros vamos a utilizar ahorita chalot yo no tengo chalot póngale póngale un poquito de ajo y tantita cebolla no quiere ponerle cebolla esta pelea con la cebolla póngale puro ajo no hay problema el chiste es el ajo la mayonesa y el chile esto es lo importante ahorita la vamos a hacer con chile de árbol para poderlo revolver vamos a utilizar un poquito de de leche ok si leche es lo que vamos a utilizar para poder revolver que es lo que vamos a hacer el primer paso es dorar un poco quemar un poquito los chiles en este caso como es chile seco lo vamos a dorar un poquito nosotros ya como no tenemos la luz reacuida doramos ahí en el gimnasio por cierto muchas gracias a Adrián y a la gente de Vitanti porque el día de ayer estuvimos ahí en Monterrey para recoger el equipo y también un saludo a mi buen Chef Cam que ahí nos abrió las puertas de su casa ahí estuvimos compartiendo recetas y experiencias muy amables entonces vamos a quemar un poquito lo que es el chile de árbol con aceite es todo poquito nada más que cambie el color y ya cuanto la quieres muy picosa le ponen más chile la quieres menos picosa le ponen menos chile es todo vamos a utilizar un contenedor una cucharita oigan ya me están reclamando aquí que la sección demuestra me tu chile y pues nos vamos a quedar pendientes para aquí Carlito les estamos dando el chilito que trae ahí ahorita es aproximadamente 390 gramos obviamente vamos a usar primero la mitad y ya dependiendo ahí le vamos le vamos a poner un poquito más salud desde Puebla mayonesa ¡Fuera la bellita! dice Luciana Sánchez mi madre un poquito de chile salud un poquito de chile que quede picotona ya están quemados ya los quemamos ahí en el en el tindex así es como viene este es el color original y si se fijan aquí ya ya los quemamos un poquito ahí en el aceite los pasamos por el aceite vamos a utilizar también un chalot ¿qué es el chalot? hagan de cuenta una fusión ahí entre este este ajo y cebolla ahí más o menos es lo que le da ese sabor es un chalot este lo pueden conseguir en los supermercados de aquí en la localidad este les digo si no lo consiguen no pasa nada pónganle ajo y es todo le vamos a quitar la 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 exterior y ya y ahorita lo pasamos pongan atención a todos esos movimientos ¿porque van a hacer preguntas para le dar los obsequios si comparen deja usted los obsequios si quieren recrearle esta receta y no le haces ese zapecito el chalot ya le está va a averiguar le tiene que dar un chicaso si no le lleva el chingayo no chicaso no 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 entonces llevamos mayonesa llevamos el chile y vamos a echarlo ok vamos a ponerle un poquito no se vayan a pasar tanto desde la leche porque les va a quedar muy aguadas vamos a poner un poquito nada más y luego ahí vamos vamos revisando y le vamos a poner un poquito de sal qué cantidad de sal pues más o menos ahí como usted es una pizca y más o menos lo que ustedes de repente es que a mí me gusta bien salado un alemán salgo a que a mí no me gusta mucho la mano dice mi compadre que no se hace con pequeñeces que se trae un equipo bueno a ver y nada más solo un clic tiene listo ya quedó esta consistencia esta es una ya está lista calitos y lo vamos a poner a degustar ahora sí esto ya ya lo podemos probar ahí está hablando muy buena déjenme darle al cáliz fíjense la consistencia fíjense la consistencia de cómo está calando bruta carly coset es una mamadona que quieren oye que somos muchos ahorita preparamos más no pasan a hacer un poquito más dice saludo mitad o ese carro se avienta para la salsa dice que ese pescadito también se tocó con la salchita de repollo que se avienta ahhh hombre se va a ensalada de repollo a ver dice Juan Pablo Martínez saludos a la carbonina a verlo dice aquí mi compadre Saúl que ya está listo el carbón para aventarla vamos a manejar un sellado a la inversa va a estar siempre a prueba que tiene que ser va a estar sin arco 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 también y porque vamos a buscar unos 130 grados para energía de temperatura interna ¿cuál es la temperatura? ¿cuál es la temperatura? ¿cuál es la temperatura? ¿125, 130? ¿cuál es la temperatura interna? ¿cuál es la temperatura? después fue una pregunta para un regalo claro por que posteriormente vamos a tratar de subirla entre 145 a 155 para sacar a terreno medio directo directo se fijan aquí de esta área está la brasa acá no tenemos nada Aquí se va a empezar a cocer por convección. Hasta llegar a la temperatura ya mencionada. Excelente. Compadre, a ver cómo vamos. Ahí con la ratita. No, no, no. Ahí sigue, mira. Ahorita que la abrieron. Ahí está. Le ha de faltar unos cuantos minutitos. Y posteriormente, la retiramos. Moldemos. Y ya te digo, pasan las nueces, calzal, y se termina. Pero si quieres, podemos recabar una gorrita. Vamos a ver, con la gente que nos está viendo. Dice, porque más que saludos a los de la red Green, sígane uno. Ahí saludos para los de la red Green, quienes nos están viendo. Claro que sí, saludos. Dice, Samo Cantú, saludos. Mi amada esposa. Esto, compadre, eh. Para que vean. Dice, mi alejo, saludos. Dice, elvia, amor. Que delicia. Y un pinanudo. Un saludo ahí, para comadre. Bueno, aquí es lo que hay. En lo que está allá nuestro Tom Majo, en el fuego indirecto. Y Carlitos sigue avanzando aquí más porciones de la mayonesa. Pues, ¿qué te parece, compadre? Si vamos a equipar una o dos gorritas de carbonería. Adelante, compadre. Adelante, nada más. Vamos a equipar una o dos gorritas de carbonería. Vamos a equipar una gorrita de carbonería. ¿Qué es la temperatura que estamos buscando, interna? Esa es la primera pregunta. Ok. El primero que conteste. Y la acabamos de decir, señores. La temperatura interna del Tom Majo se lleva la primera gorra. Pero, ¿qué es lo que está hablando? Antes del sellado. Porque, recordemos que no se hacía una inversa. Vi las dos temperaturas, pero antes del sellado se lleva una temperatura. Claro. Dice mi compadre, Zule. Zule, ¿a qué temperatura vamos a sacar el Tom Majo del Weber para ponerlo a sellar? Dice David Chayres, 130 grados. ¿Está bien o está mal, Zule? Perfecto. Así es. Ya salió el primer ganador. A ver, ahí. Mi compadre. Aquí estoy, aquí estoy, compadre. El interventor. El interventor aquí de los regalos. Aquí ya está apuntando. David Chayres, ganador de una gorrita azul. David Chayres, ¿no, compadre? David Chayres. Ahí, David. Ahí está leí un mensaje directo a las páginas de Tabo Grif para acordar tu entrega de la gorra. Acabándole en vivo este, se entregan todos los premios. A ver, este... Comparito Per, ¿vas a rifar otra gorra? Ahora, ¿qué tal? Los ingredientes de la salsa. Yo y yo, ¿qué tal podemos guardar para un vasito así, para un vasito? ¿O qué podemos hacer? ¿Si quieren? Ya quieren rifar. Ya tenemos un vasito. ¡Zule! ¡Zule, señor! El que conteste más chingón, se va a llevar al Sule. A ver, compadre, ¿cómo? Ahora tú hazme la pregunta ahí, a ver, para la raza. Para que se lleven la segunda gorrita. Ahora sí, público, se van a ir bien papeados. Ahí te va, vamos a ponerla fácil. Que nos digan un ingrediente y cuando llegamos después todos los ingredientes de la salsa. Ahorita que nada más nos digan uno. ¡Dos! 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 Oye, ¿me quedo con ella? Oye, ¿me quedo con ella? ¿De la salsa? De la salsa. Esa pregunta, pero... Esa. Esa pregunta más difícil, Fer. Algo más difícil. Ahí te va, déjame, déjame echarle una vez, déjame echarle cabeza. Esa le... Algo así como que... ¿Qué preparó Carlos? Un saludo para Riz Guille, Valeria Liga. Dice mayonesa, azú, chile de árbol. Ahí les va. A ver, todavía nos están preguntando. A ver, ahora sí ven en la pregunta buena. ¿Cuál es nuestro lema? De la carbonería. Está fácil, está fácil. Lo traemos hasta nuestra herida. Lo hicimos. A ver, compadre. Véngase para acá, Véngase para acá. Véngase que cuál es su lema. Usted díganlo. No, pero yo no puedo decir porque aquí la gente va a saber. Y aquí... ¿Cuál es el lema? Estamos malos, eh. Ahí está. ¿Cuál es el lema de la carbonería? Mira, irá nomás, compadre. Ahí va saliendo. A ver, raza. ¿Cuál es el lema de la carbonería para que se lleven esta segunda gorrita? Esta segunda gorrita, raza. De parte de la carbonería. Se puso guapa, se puso monona en la carbonería. Trajo como... Se le dio regalos. Dice Suma que se vaya a la... Sí, pero... Dice Samu Cantú, el fuego me sigue. ¡Sí! Samu Cantú se acaba de llevar la segunda gorra rifada de parte de la carbonería. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Samu! Mejor que no se la supera, dice mi compadre. Está bien difícil. Le hubiera puesto a ser planas en la casa, compadre, porque es mi esposa. Por la mano, por eso, que se la puse ahí. Bien atenta al asunto. A ver, vamos a rimar ahora sí la gorrita de Tabo Uribe. ¡Está, octavo! A ver, raza. Estaba para ahí para los seguidores de Tabo Uribe. Bien sencillito, bien sencillito. Los que siguen ahí los canales van a saber contestar. ¡Pero volada! ¿Cuál fue el video que se subió este martes a YouTube? ¿Qué fue lo que se preparó? ¿Yo me lo sé, compadre? No, compadre. Pues nada más. ¿Yo le entro? A ver. ¿Qué se preparó? ¿Qué fue lo que se subió este martes a YouTube? A ver, raza, para que se lleven esta gorrita. Chulada de gorra, a ver, también. Para que se lleven esta gorrita. Dice Elmir Alejo, Tomahawk. Muy bien, Emil, te acabas de llevar esta gorrita de Tabo Uribe. Abajito, abajito de Elmir Alejo, mi compadre Ebania Ayala, que está preguntando por mi compadre allá atrás, bambalinas. Dice que, compadre, es un batallar siempre que estamos haciendo estos enemigos. Porque mi compadre Ebania, acá la señora de mi compadre de Guillermo, siempre que... ¡Ya llegó, ahí está! ¡Pero no está aquí! ¡No ha venido! ¡Porte en la cámara para que nos quede así! ¿Quién? ¿Quién? ¿No ha venido? ¿Quién? ¡No, compadre! ¡Ah! 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 No, así, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, para que lo tengan. ¡Compadre, Oani! Ahí va a ser por participar, pero le ganaron por casi nada, un pelito, nada más. A ver, ¿cómo vamos por aquel lado? Ya se... ya le ocultó ahí, compadre, pues, ahí de los ganadores. El interruptor. El interruptor. Ya van dos gorritas, dos gorritas rifadas de parte de carbonería, va una de saboril. Y tenemos todavía ahí más premios pendientes. Ahora sí que la carbonería se puso guapa, se puso... se puso en su papel de que vamos a quedar en alto. A ver, ¿por qué lado, compadre? Vamos a voltear la salsa, ¿qué vamos a hacer por allá por aquel lado? Ahí saluda a los divantes. Ya está, compadre, ya está la salsa, ¿no? A ver, ya está la salsa. Oye, dice, mi compadre Neto Garza, dice que aquí está alguien firme, viendo, viendo quién es vivo. Saludos, Neto. Fuerte abrazo, bro. Cuídate. Dice, invitante, saludos, saludos, invitante, aquí estamos bien firmes. Saludos, buen Javi. Dice, Guadalupe Martínez, saludos a Ulises de parte de su esposa. ¡Ándese por acá! Ulises está bien allá, ven, ven, ven. ¡Encuenten con Ulises! ¡Por rondo, enchecando! ¡Por si no había venido! Oye, compadre. ¿Qué es la ilusión? ¡Sí está, compadre! Aquí está. Ya le pasa a mi compadre el memo, ya le pasa a mi compadre Ulises. Sí, ya. No sale en cámara, quieren ver si yo por eso, mira, todo el tiempo estoy aquí en frente. Dice, Bania y Alan nada más, para ver si está ahí en adicto todo el envío completo. ¡Eso es todo! Comadre, comadre, ahora sí. Lo voy a poner aquí en adicto mío para que vea que desde que empiezan hasta que se acabe, no se va a mi compadre. Dice, Niento Garza, saludos, raza. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Saludos, neto. Dice, Annalicia, gracias. Saludos a Juan Carlos de parte de su esposa. ¡Ándale, hermano! ¡Otro caído, hombre! ¡Otro sapeo caído! ¡Aquí estoy, te extraño mucho, mi amor! ¡Aquí sí, vosotros usamos! ¡Ay, ay, ay! Dice Elizabeth, saludos, es la primera vez que los veo. Gracias Elizabeth, esperemos que te guste y dale ahí compartir a nuestras redes, a este en vivo. Dice mi compañero que ya va a sacar la salsa. Ya, ya está, ya está afuera, de hecho, vamos a... ¿A esperar que se pusiera aquí tú? No, 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 aparte de eso, otra vez, a la mejita de mano, mira. Porque ya agarra el botecito y todo, entonces es esencial. Raza, ahí, de favor, si a ustedes les gusta este canal, estos programas que estamos haciendo, estamos aquí conviviendo con toda la raza, con toda la raza parrillera, aquí sin competencias, sin nada, simplemente convivencia, pasando tips, este, recetas, cada quien aporta lo que sabe. Si a ustedes les gusta este canal, por favor denle like ahí a las redes sociales de Estado Gorila, vamos a estar haciendo esto más seguido, este, y me ayudarían bastante para seguir trabajando sobre este proyecto que traemos. Y agradeciendo aquí a mis, a mis invitados, pioneros, como han sido todos los anteriores, el grupo de la carbonería, un placer tenerlos aquí presentes, a todo el equipo. Gracias, estamos, muchas gracias. Ahí les va, compadre, ahora sí lleva a la conclusión de la salsa. A ver, compadre. Agarramos un chesito de nueces, nomás unas cuantas, con eso tenemos. Salesita, ¿para qué? Esto es más que nada para que ayude a moler, nada más. Empezamos, a destrozarlas, a planarlas. Las vas a hacer así, como de sol a la boca. ¿Qué tosto está haciendo usted ahí, compañero? Ya sabe, aquí, ahora sí, mandamos, bro, que me puedan hacer, por favor, las trazas. A ver. Vamos a pasar a la cara. Yo siempre lo he visto y se lo ha notado desde un principio, compadre. Ese muñequeo que usted tiene es impresionante. Me deja, me deja anonadado totalmente, compadre, con esa habilidad que usted tiene. No, 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 no. Está como, o sea, yo que, impresionante. Pero no por muñequeo. Presionante esa habilidad. Pero no por muñequeo. ¿Qué era el chaval? No, 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 no. No, 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 no. Jugando con la Barbie. Puro muñequeo. Dice mi compadre que lo rascaban y le salía leche en vez de sangre. No sé por qué dice ese. Ahí va. Esta mezcla es para los pescaditos. Aquí ya le echamos lo que es la harina, le echamos sal, le echamos cebollita, digo, ajo en polvo y le echamos cervecita. Ahí le echamos huevos también. Ah, no, eso es... La cerveza aparte de... ¡Fuerza, fuerza! Son fuerzas. No, aparte de yema y clara. Ah, claro. Dice Guadalupe Martínez, pura, buena vibra. Saludos a todos, saludos a Lupe. Saludos a Lupe. Dice Miguel Pereira, que hubo el muñequeo, por favor. Saludos, le conoce. Cuanto por la mano. Dice, es mi amor, saludos. Lo demás se tira, lo demás se tira. No, pues es parte del programa, ya tenemos que hacer aquí la receta. Dice Martín Alejandro, se ve, se está viendo Luis de dentro, reparte, que te parta más chévere, que estás muy lento, dice. ¡Oigan, oigan, oigan! Dice Martín. Dice Eduardo Fernández, la de Changuito. A ver, ¿a qué se refiere ahí? ¿Para quién fue ese comentario? La de Changuito. La de Changuito, de parte de Eduardo Fernández, mira. Ah, pues para el Uli. El Uli agarra todo, dice que no describía nada. Lo que queda pegado, es lo más sabroso. Todos los ratamos, compadre. Todos. ¿Quién dijo yo? Oigan, 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 oigan. El juguito de dos limones, quitándole los huesos. ¿Pero las semillas, oigan? O las semillas, oigan. Ya estoy nervioso, dog, estoy nervioso. Está viendo que es la primera vez que salgo en la tele. Primero, un limón vertebral, oigan. La primera vez que saliste, güey. Un chabelo. Y muebles troncosos. Con trozos. Nada más, tres manos exprimiendo limones ahí. No sé a dónde le salieron tantas manos a mi compadre. Ferdad, no sé, está acá. Sin pulpo. Está, mi compadre. Mi compadre, el pulpe y el noque aquí, bien presentes. Siempre apoyando. Claro, como debe ser. Seguimos marchando, compadre. Un poquito, nada más. No, compadre, pues se me acababa un poquito la duda ya. Ya se extinguió esa duda, compadre. No, compadre, mira. Pura manita. Acá. Yo sabía que hacía bien en hacer los míos cercanos. Dice... Ricardo Valé. Saludos, Ricardo. De parte de ahí, de... De los cabalgantes. Saludos, Rosa. Saludos, saludos. A ver, ¿cómo andamos por allá, mis suces? ¿Cómo va ese tomo? Aquí lo que mi compadre termina de... ¿Qué es? De maltajar esa salsita. Vamos a ver. Mira cómo va agarrando el colorcito. Todavía, obviamente, todavía le falta bastante. Ahí se ve dónde está goteando. También estamos probando unos cerotitos. Es para degustar. ¿Ahí trae termómetro? Sí, ya. Excelente, excelente. Vamos a hacer un termómetro para secar la temperatura interna. Y a ver si... A ver si... A ver si nos la regalamos. Está bien. A ver, compadre. ¿Quién va a ser el bueno aquí para la parte de la entrevista? ¿Quién sabe estar esas tres preguntitas obligadas aquí en el programa de Tauro? ¿O la repartimos? Las preguntas están a llegar. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Allá, mira, ahí está confiando. A ver, 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 a ver. ¿De dónde nace el grupo de la carbonería? Bueno, ahí les va. El grupo de la carbonería nace de... Nosotros por principio tenemos otro grupo que nos llamamos los Webex. Y de ahí, pues, a varios nos empezó a gustar, pues, empezarle ahí a moverle un poquito ahí a la carne y eso y lo otro. Entonces, pues empezamos, oye, ¿qué onda? Pues vamos a hacer otra carnita en otro lado y tal, 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 lo que quieran. Entonces, ahí empezamos, ¿qué onda? ¿Quién jala? ¿Quién jala y esto? Bueno, del grupo que nosotros tenemos somos 18 personas. Ese es el grupo de los Webex. Ahora, el grupo de la carbonería, hemos ido del mismo grupo, agarrando otra gente de otros lados, ¿verdad? Pero de los Webex, en la carbonería, estamos 10 personas. Y de esas 10 personas, pues, somos los que estamos aquí. ¿Verdad? Entonces, pues, todos y cada uno de ellos, como yo en este caso, yo estoy más atrás de bandolinas, la verdad, siempre, en los eventos, en cualquier cosa, pero mis compañeros, en este caso, pues, son los que, de verdad, tienen talento en las manos y son los que siempre están detrás de la parrilla. Entonces, desde ahí empezamos, oye, ¿qué onda? Pues, nos juntamos y, la verdad, nos tardamos en decidirnos en el nombre, hasta que nuestro amigo Natal, que ahorita no está, anda fuera de la ciudad, ¿verdad? Fue uno de los que empezó, oye, ¿qué onda? Pues, el nombre y otros, otros nombres surgieron y hasta que nos decidimos y empezamos con que la carbonería, y la carbonería, y la carbonería, y ese nombre nos quedó. Y miren, así aparece, en todos nuestros, en todos nuestros, a ver si se ve, en todas nuestras camisas, lo que tenemos, nuestras gorras, así aparecemos, como la carbonería. Espero que algún día nos conozcan, nos conozcan en persona, porque hemos estado en varios eventos, y tengan, tengan el gusto, o tengamos el gusto nosotros, de conocerlos a ustedes, y de verdad, con todo gusto, acérquense, y les, y les enseñamos, qué tipo de platillos nosotros hacemos. Dice Martín Alejandro, está habiendo muy buena química entre Fer y Tavo. ¡Ay, ay, ay! ¡Apántanos y el antes! ¡Apántanos y el antes! Dice Alan Galván, Emil me recomendó esta página, tiene muy buen contenido. Gracias, gracias Alan. Dice Vitanti, excelente equipo de la carbonería, un abrazo para todos. ¡Un abrazo! ¡Un saludo para Javier! ¡Javier, un fuerte abrazo! ¡Un saludo a todos! Dice Emilia Durán, felicidades, un excelente proyecto para pasar estos días de la contingencia. Muchas gracias a mi mamita que está ahí siempre, y a él aquí, en todo lo que hacemos. Guadalupe Martínez, la carbonería es mejor. A ver, Carlitos, vete para acá, para que cuando te hagas una pregunta, me estás muy fuera de cámara tú. ¡A ver, Carlitos! Estás muy tímido, no te pides aquí también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a jalarnos. Dicen Carlitos que están aquí muy... Mira nada más, se ven que Carlitos sí está trabajando, no como... ¡Es el único! Ya van, ya van los pescaditos ahí. ¿Eh? Y acá va ya la... Ah, bueno, ya ha quedado la mezcla. Ahorita vamos a poner los pescaditos, vamos a poner el pisco y a echar un ppd. Un saludo para Rafael Legrino Rodríguez, que está aquí bien, bien pilas en los envíos. A ver, Carlitos, igual la pregunta va abierta para todos, pero aquí está con Carlitos ahorita. Bueno, ganadores del parrilla, ¿qué es Carlitos? Sí, es correcto. ¿Qué experiencia me cuentas tú de eso, Carlitos? ¿Qué sentiste tú al decir primer lugar o ganadores aquí por la carbonería? Bueno, la verdad, en esa ocasión fue una experiencia muy bonita de la cual les agradecemos ahí a los organizadores, a los de la de Ori, el haber hecho ese tipo de proyectos. Nosotros estamos ahí, sí, todos, todos, incluyendo a Natán, que ahorita no está, Ulises, Marina, Marina, porque somos un equipo incluyente, de hombres y mujeres, y de todos. Entonces, ese día, ese día, yo andaba con la pierna abracurada, andaba apenas saliendo, y como quiera le seguimos echando ganas a ese proyecto. Hicimos muy buenas recetas, hicimos muy buena química, todo el equipo, todo, todo, Ulises ahí, echando toda la logística, toda la carne al asador, apoyándonos en el grande. En esa vez estuvimos, Natán y yo, encargados de los proyectos, y este, el DOC, y Saúl, en lo de la proteína. La verdad, todos, empalmamos, viviendo en ese proyecto, presentamos nuestros platillos, y gustaron. La verdad, nos sentimos muy agradecidos que hayan gustado, y el apoyo que nos dieron en ese... Excelente, excelente. Ahora sí que, que feliz, o sea, una gran emoción, una felicidad, salir campeones. Bueno, Raza, la última pregunta aquí de la entrevista, igual va para todos, que son calditos, pero todo el mundo puede contestar, hasta mi compadre Fer, que está allá, trabajando, todavía machucando esa cebolla morada, que no se deja, mi compadre Fer. ¿Qué se espera de la carbonería? Sigue para adelante, aquí nos estancamos, vamos a crecer. Vamos a crecer, hasta adelante, o por supuesto que vamos para adelante. Estos proyectos son puertas, a ver, platíquenme. Pues mira, para empezar la carbonería, si se fijan en las gorras, dice, a ver, la cosa se va a hacer un modelo. La carbonería, y abajo dice, academia de asado. Ahorita, la mayoría de todos, hemos estado preparándonos con diversos talleres, cursos, nombrados, y otras carreras de gastronomía, porque buscamos hacer una academia de asado, o sea, esto no va a parar, ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ninguna catástrofe nos va a parar a nosotros. Somos mexicanos, señores. Y podemos seguir adelante, y vamos a seguir adelante, esto es para aquí, de aquí para adelante. A ver, le tomo la palabra, Sandito, a verle. Por el tema, también, diles, diles, Lago, que, por el tema. ¡Pues diles tú! ¡Pues diles tú! La idea era que también, por ejemplo, por cuestiones de la pandemia, pero este año era concursar también de nuevo en el Green Fest de aquí, de Nuevo Laredo. ¡Claro, rey! Y la idea es hacer proyectos y seguir adelante, concursando, participando, y subir un podio, y demostrarle lo que estamos hechos. Es una de las partes, pero aquí que siga hablando, mi compadre Ulises. Más, una cosa, ¿qué estás pasando por aquí? Sí, hemos tenido la fortuna de participar en eventos, uno de ellos que tuvimos el gran acierto de ganar el primer lugar, en el cual, cuando nos acordamos de ese evento, pues, se nos enchina la piel, nos gusta mucho recordarlo, y claro que volvemos a repetirlo, le queremos repetirlo en otros eventos, pero hemos estado presentes también en otros eventos, en otros, en los medianos, últimamente, en el mes de diciembre, participamos en el evento más grande aquí en Laredo. No tuvimos lo que buscábamos, en el sentido de quedar en los tres primeros lugares, pero siempre tuvimos algo muy importante, que fue el haber aprendido, el haber convivido, el haber asustado a nuestras familias, y como siempre, divertirnos mucho con lo que estamos haciendo. Entonces, de ahí, que ahí es el hecho y el deseo de seguir adelante, de seguir aprendiendo, y de seguir, primero que nada, divirtiéndonos, que para eso lo estamos haciendo, y que esto que estamos, este, ahorita experimentando, lo cual también nos agrada muchísimo, y igual, aquí con mi compadre Tavo, este, estamos muy contentos de estar aquí, y queremos seguir adelante, participando en, en, en aspectos sociales, no nada más en concursos. Pretendemos apoyar a la gente, tenemos una serie de ideas que queremos desarrollar poco a poco, conforme se vayan permitiendo, de acuerdo a los acontecimientos que estamos, este, experimentando todos los tiempos que estamos viviendo. Lo difícil que estamos viviendo ahorita, abajo. Gracias, gracias. Dice mi compadre Felipe Ruiz, un saludo a primazos, saludos a primos, aquí estamos bien pendientes. Carlos Acosta, dice equipo de la carbonería, excelente equipo. Dice un mal chingón de la carbonería, representa, representa el estilo de vida de la convivencia, a un lado del juego, que también es práctica de no volaredo. Así es, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver Raza, vamos a seguir con las ripas acá de este lado, tenemos un terrible agosto. ¿Quién se ganó el suele? Ahí está. Échale una probadita para que veas, cómo quedó, la chulada. Ya nada más, qué belleza compadre. Prueba la culpa de Prueba, si se chila no es mi culpa. No, compadre, pues a ver, mi compadre, eso le va a ser valiente. No, pero no siento. No, no se agüite su leche. Vamos, ya una, ahí nomás un buchito, te puedo dar con la lengua. Ahí fue tu mano. Mira, mi compadre Carlos, allá trae el portacabama, que dice que dos por uno, para toda la raza. En serio, recalita, recalita. Ay, humildemente, mira, porque, para que no le desee. Ay, papá, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? Ahora sí, que para no estar dando muchas vueltas para el refri, díseme, compadre Carlos, o sea, lo que sea. Dice, agarra un bote y no me dure ni cinco minutos, ¿sabes? Vuelta y vuelta para el refri, mejor un aguamón y se acaba el asunto. Eso no. Vamos a ver la salsa. A ver. Te pasaste de la salsa, te quedó brutal. El que se la gane, es más, me la llevo yo mejor. Dice, aquí mi compadre Gustavo Valenzuela, yo quiero la cena, compadrito, en unos minutos más se la puede llevar, que se esté aquí atento. Abusado nada más. Dice, mi compadre Javi, felicidades. Felicidades, es un muy buen programa. Gracias, mija, que ya no me eches le ganas. Mi esposita dice, qué locos. Pues, así la ranza de la carbonería, mi amor, ¿qué puedo hacer yo? Y que usted es parte de ella, eh, compadre. Estamos presentes ahí, activos todavía. Dice, José Freire, el Toñito, ahí, presente en Mini Super Tonic 2. Bueno, ahora se van a llevar este vasito. Nada más y nada menos que parte de Tabo Gril. Este vasito, a ver, raza. Si lo quieren llevar, ahí nomás, que le echen un ojito. Ahí, yo se los regalo, ustedes saben, que lo usan para el café, para la coca, para el whisky, para el tequila, para lo que ustedes quieran usarlo. A ver, a ver, mi compadre, si le quieren... No, pues, ya me lo regalaste, tú y yo se los regalo. A ver, aquí está. Tabo, haz la pregunta tú, para el vasito. Para que se lleven este vaso, raza. Seguido el de Tabo Gril. Ya se preguntó que se subió el martes a YouTube. Ahora quiero que me digan que me subió el día martes, si no me equivoco, a mis redes de Instagram y Facebook. ¿Qué cociné aquí en la casita, de manera cotidiana, para una cena? ¿Cómo van a comprar un botecito, hombre? ¿Qué me lo he hecho? A ver, ¿qué fue lo que subí a mis redes sociales, Facebook y Instagram, esta semana? Baby Backread. Y, para ahora, mi comadre, mi comadre Bania Ayala, presente aquí. ¡Liña peor! Dice que se aguanta todo el envío, nada más para ver si mi compadre está aquí presente. Pero es que... ¡Pero ni está! ¿Qué es que, compadre, qué es que quiere? Es que, yo no lo veo. ¿Dónde está mi comadre Bania Ayala? Bania Ayala. Se acaba de ganar este termo, nada más. ¡Qué chulada! No sé si mi comadre me va a echar. A ver, compadre, Guillermo. Porque lo quiere con whisky. ¿Cómo mi compadre va a echar? No, 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 no. Ven para acá, güey. ¡No, serrecheros! ¿Qué te vas a llevar, compadre? ¿Con qué crees que mi comadre se va a echar a este vaso? ¿Con un cafecito? No, con un whisky. ¡Ah, compadre! ¿Qué le están manipulando aquí, mi compadre? ¡No, no! Si me lo voy a quedar yo, es lo que no sabe. Oye, yo creo que no tú. A ver, dice Martín. A ver, ya apuntó ahí el interventor de ganadores. Ahí te va. Va David Chávez, gorra azul. Samo Cantú, gorra azul. Emir Alejo, gorra del tabo. Iván y Ayala, va a soltar a buril. ¡Es excelente! Dice Martín Alejandro. Saúl, ¿para qué quieres el vaso si nunca se le calienta la cheve? ¿No te descansa, dice? ¿Para pegarle al Mickey? Parece agua bendita. Marisol Rivas, saludos a mi hermanito Ulises. Es parte de Marisol. Marisol Rivas. Gracias carnal, te quiero, te amo. Gracias carnalita por seguirnos, te amo. A ver, coronería, ¿qué más traemos? ¿Qué quieres? Una pregunta, otra. Ahora podemos... Tenemos un termo para caballero y uno para dama. Ahí está. La carbonería. Bueno, depende de qué hay concesa. Si es mujer o hombre. La forma más fácil. Para dama y para caballero. Ahí lo tenés. El que conteste primero, se lo lleva. Si es mujer o es hombre, depende del color. No, podemos rifar uno primero. No, pero si se lo gana, se lo puede ganar a tu esposa y queda bien. ¿Por qué mi esposa es un solero? ¿Ya se hizo promoción? Sí. ¿El soltero del grupo? No, no, no. A ver si así sale. A ver si así sale. A ver si sale. A la vista que se lleve este canico. ¿Soltero Maduro? La cena por un año. ¿Cuál es? Porque el cabrón de Israel. Ya que lo llevaste. ¿Soltero Maduro dijo? Lo hemos rifado aquí aparte de la carbonería y no lo regresan tú crees. No, no, no. Si estamos bien nada más. ¿Por qué come tres veces al día? Yo creo que sí. Están muy bonitos. Debe ser una pregunta un poquito más de crona. Ah, eso ya depende de ustedes. ¿Ustedes son los buenos resultados? No. Sí. Oye, compadre Sánchez. Dicen aquí, Adriana, mi marido ayer se fue con Sánchez y todavía no regresa a la casa. No, 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 no. No, no, no. Eso es mentira. No, no, no. No la creas. Si uno ni todo, me dice, desvela. Vean, no tengo ni ojeras. Se me hace que haya otra. No, no, no. Por ahí está viendose a las 10 de la mañana. Es que lo dejé. Ah, Adri. Lo dejé dormidito. Lo dejé dormidito. Está en la casa dormidito. Ahí está la barandilla. Según iba a estar aquí, mi vida. ¿Qué es que no le estás aventando a tu mamá? Ahí está la barandilla. Dice, a ver, que por ahí se dice, es el tremendo Cherokee. Hacen este pedo. No pude ganar. Así es, este robo el Cherokee. Pero aquí puedes ganar. Aquí puedes ganar. Aquí te preocupes. Dice, Marisol Rivas. Quiero el vaso, por favor, Ulises. Pues, pues, participa, carnal. Saludos a mi compadre Chavarrida. Era el que estaba allá de la gira artística conmigo. El grupo de los emparrillados. También es un nuevo grupo. Me habla en la mañana a mi compadre Ulises. Oye, de casualidad no se queda a dormir mi compadre. Es ver contigo porque no lo encuentro por ningún lado. Ya le llamé, mensajes de WhatsApp, de menudo. Andaba en el búnker, compadre. En el sarcófago, mira. Así. Si no andaba contigo ni andaba conmigo, quiere decir que andaba de chiflada la mujer. Ay, vaya chiquilla. A ver, ¿cómo está en este vaso? ¿Se toca la piso de? Para la dama o para el caballero. O bueno, ya rifo mi compadre Ulises. Ya rifo mi compadre Fer. Tengo que hacer la segunda pregunta a mí. A ver, yo te lo voy a hacer. El doctor, va a hacer una pregunta. El doctor José Martínez. ¿Para el caballero? Como estamos bonitos los vasos, la receta, los ingredientes y los pasos de la salsa quitoferla. Es todo. ¿Qué vaso se va a rifar? Para la dama o para el caballero. Ah, ¿y qué gane? ¿Quién gane? El que decida. El primero que conteste. Ah, ¿y él decide? Si es mujer o es hombre, ahí decide. No, si es varón, pero ¿quién es de mujer? Sí, bueno. A ver, raza. Para mi compadre Ulises, dice mi compadre Ulises, el doctor de la carmonería. Si es mujer y quien... Menciona los ingredientes de la salsa de mi compadre Fer. Los ingredientes de la salsa de la salsa. Ah, sí, es verdad. Porque ya tenía la respuesta, ¿verdad? Pero, a ver, menciona los ingredientes. No, los ingredientes y procedimientos. A ver, dice el... Cerrada, Sánchez, nuez, sal, chile habanero, aceite de oliva y cebolla morada. Estamos completos, compadre. ¡Qué, no! ¡Le falta, le falta! ¡Cuánto, faltó! Dice... Dice... Saludos para mi compadre Toño. A ver, allá dice Toñito de Minisupertonic 2. Allá en el rancho. A ver, dice Eduardo Fernández Lira. Cebolla morada, habanero, tomatillo verde, ajo, sal, aceite de oliva y gemón sin los huesos. faltó faltó bueno habanero, tomatillo verde, ajo, sal, aceite de oliva, nuez y limón sin los huesos no, 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 ahí ya está bien, está bien, está bien está bien, está bien está bien, está bien Eduardo, Eduardo, repórtate, ¿quién es el de caballero o el de dama? a ver, compadre Eduardo Eduardo Fernández, te acabas de ganar este termo ¿quieres el de caballero o el de dama? para separártelo yo digo que le demos el de caballero ¿quién sabe? sí, sí, no, pues se lleva el de caballero sí, el de caballero apúntale ahí, compadre tienes para contestar, cinco, cuatro, tres no, ya, ya, a ver dice Eduardo Fernández Vira Eduardo Fernández Vira te acabas de llevar este termo para caballero ahí, repórtate, en las páginas de Tavo Grim para acordar la entrega acabando los mismos se entregan todos los premios ahí nomás, mira que chulo está ese vaso y luego seguimos, 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 seguimos y el anfitrión ya contestó mi compañero Eduardo el de caballero, excelente, señor el de caballero ya está es de todo ya está, Eduardo ya está vamos a ver una venta vamos a ver una venta vamos por allá, ¿cómo vamos? ¿por qué lado? se va a ver, Rosada a ver la temperatura que llevamos a ver la temperatura que llevamos obviamente todavía falta y se velo luego porque está así se velo luego en color pero ahí va, mira cómo va esto va a quedar delicioso por allá esos celotitos ya huelen, huelen huelen brutos ahí van los celotitos estos celotitos con la mayonesa estos celotitos van con la mayonesa para que los prueben ¿qué estás haciendo aquí, Tarrito? lo estás dorando una doradita ¿con todo? sí, con todo y luego ya se le quita se le pone la mayonesita se le pone mantequilla y luego la mayonesa la que hiciste de celot y un golpe de sabor si quieren un poquito de quesito y vámonos vámonos con eso perfecto y allá, ¿qué andas haciendo? digo, eso es para nosotros pero pues que le enseñes al público también, ¿qué andas haciendo? acá acá estamos haciendo unos pescaditos unos pescaditos mira, nomás que chulada ya salieron los primeros ay, papá, dame porque no puede oler la raza, pero huele bruto bruto huele esos son los primeros que salieron, ¿eh? huele bruto parecen empanadas, compadre parecen empanadas a ver, Carlos se parece que la mayonesa que preparaste no se va se queda correcto para nosotros muchas gracias por seguirnos todavía faltan premios por rifar para que sigan atentos una gorra negra una gorra negra echete una pregunta, compadre si, pues un rojo a ver a ver si se pueden dar cuenta traemos gorras negras la naranja la azul que es la nueva esta es la nueva esta es la nueva o a ver algo de Tavo o que estamos preparando mira le iba a hacer una pregunta de Tavo pero yo creo que todo el mundo todo el mundo de los que nos siguen aquí en las redes sociales con Tavo saben que el mejor brisket ¿de dónde más? de la Tavo o de las carrerías Tavo eso es algo muy fácil entonces ¿qué les parece si vamos a vamos a ver otro una pregunta una pregunta más difícil un poco de historia a ver ¿cuándo concursamos? a ver ¿cuándo concursamos? se les va a complicar bueno a ver ahí les va nosotros la carbonina ¿verdad? ¿cuál fue? saben que ganamos el primer premio ¿verdad? pero quiero que nos digan en dónde fue donde nosotros nos quedamos en el primer lugar ¿en qué parte? ¿verdad? ¿y con qué concursamos? a ver esa va a ser la gorra negra porque esas gorras negras de verdad que están bien peleadas es que nos apuesta si contesto yo me quedo con la gorra no pues no puede espero que alguien se la gane porque de verdad están bien bonitas las gorras a ver ¿cómo fue la pregunta para ellos ¿qué me dice? ahora que concursamos nosotros la raza que nos conoce ¿verdad? deben saber dónde concursamos y saben que ganamos el primer lugar ¿verdad? pero que nos digan en dónde concursamos ¿o quién organizó el torneo? o bueno ya lo dijeron ¿verdad? porque si han estado siguiendo ya saben dónde es una de las dos preguntas ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad a las dos de las dos el sitio el lugar alguien les puede decir en septiembre hay una venta en donde se va a dar en primer lugar dice el martín alejandro en expo mex así es es un equipo muy bueno un abrazo dice Gustavo Valenzuela muy tarde Cristina Machado la vecina aquí que es seguidora, por un poquitito se la llevaba pero sin sueño aquí está ¿qué onda? ¿cómo vamos a tomar boxule? hay una hora, ahí va alrededor de 110, 115 todavía falta un poquito más excelente, a ver vamos con mi compañero Carlitos que no paran, no paran cocinen, cocinen yo sinceramente es el único que yo veo que con el mandil el único que va a ir a la casa y no va a tener reclamaciones porque lleva la evidencia de que vino a trabajar a ver compadre ¿cómo van esos filetitos ahí? hay nomás hay nomás para que se queden antojados porque eso es aquí para la casa dijo Carlitos quiero estrenar mi Kingdisc y voy a aventarme unos filetitos ahora sí que de parte de Carlitos por el equipo de la carbonería muchas gracias Carlitos por las atenciones ¿cómo está marinando ahí Carlitos? en sus menjurjes en sus hechizos en sus en sus pócimas prohibidas no les dije ponganle mucha atención a la mayonesa a mi compadre Carlitos porque yo la verdad yo teniendo aquí a un lado nada más vi sal y mayonesa y prendí la licuadora ya no vimos qué más le echó si no puso atención ya se lo perdió la forma de preparación tiene su punto muy importante como les decía esa mayonesa ahorita le pusimos el chile de árbol ahí quemadito pero imagínensela oye que tengo ganas de algo así achipotlado el chile chipotle que ya viene en las latitas le ponen lo mismo le ponen un ajito y le ponen el chile chipotle vámonos le prenden oye que quiero una de chile no quiero que pique mucho porque quiero que no me gusta que pique mucho bueno ponganle chile chile calapeño lo tatema así un ratito ahí en el aceite y se lo avienta también no va a quedar picosa oye que quiero con chile serrano el chile serrano que da muy buen sabor ¿sí? entonces esa es la es la base ya cada quien le pone su toque lo que les enseñé es la base ya ustedes le ponen el chile que les guste ¿qué pasó? no por favor por favor no se quiso quedar con el chile en la boca con el chile en la boca ah ¿quiere lo pegado en la boca? porque dice que dice que está pendiente con la sección muéstrame tu chile aquí mi compadre Fernando dice lo que quiere mostrar aquí su receta a ver chile tienes a toda la raza esperando ese tomajo que está pasando a ver todos están aquí ya arborotados con hambre sin pacientes 130 ya llegamos a la temperatura que buscamos 130 131 no pasa absolutamente nada ahora vamos a sellarlo a buscar unos 145 de 145 a 155 en ese rango vamos a manejarlo que no se despegue le habrá la copa que está acabando excelente raza ya no se despeguen porque si no me equivoco en cuanto tiempo está listo 10 minutos más o menos en 8 o 10 minutos bueno bueno aclarando unos de 8 o 10 minutos vamos a llevar la temperatura deseada y aparte después de que llegue ya lo que llegue la gente ya dijo raza en más tardar 10 minutos aquí mi compadre ya estamos rifando este este tomajo ahí nomás para que vea ¿Para qué? ¿Y qué te parece? si les vamos el otro termo ahora les damos a ver vamos a poner la atención aquí a mi compadre esto ya se va a fuego radiante mi compadre pásale para este lado vengase eso es wey primero que jante lo que tú quieras mira la más mira la más lo que se van a llevar para esta cena de jueves jueves social no es porque no hueven raza pero están brutos huele brutos esos son los que tienen aquí misules es mañana ni ahorita ¿qué pasó? ahorita sacamos otro de ahí del stock de Tavo Bril de los cortes que estamos manejando eso sí raza esto es corte de casa si te gustó aquí esta receta de mi compadre ¿dónde se consiguen esos cortes compadre? esos cortes aquí con Tavo Bril pura calidad pura calidad ¿qué calidad tienes compadre? calidad choice tenemos también tenemos lo que viene siendo picaña Tomahawk Revice después manejamos por belly cortilla baby bag rim estilo Luciana les voy a explicar les voy a comentar les voy a explicar estamos hablando de una calidad choice les voy a decir más o menos de cómo está hecho hoy saludos a mi compadre Sari invasor que está aquí el pendiente la calidad de la carne se va dividiendo en varios nombres el comercial el más común es calidad estándar posterior a eso viene la calidad select posterior viene choice y ya después por último bride luego hay todas esas las carnes los cortes todavía nuevos todavía no están registrados como tipo una categoría la categoría son prime soy select y estándar como estamos llegando de el trabajo dice mi compadre Vicente Saludos Mándale saludos a Sandra Villarreal de la Leo Texas ahí tenemos otro ya otro ah caray otro vidente ahí internacional ya compadrito aquí que va a pasar sellamos le esperamos le damos con la rifa dale con la rifa dale con la rifa a ver mi compadre ya está pelando los delotes por este acá andamos a ver nos queda el vaso para la dama porque mi compadre ya comprometió esas dos gorras azules una para el chino y una para el negro nos queda para regalar una una gorra negra y un y el vaso y el vaso para la dama vamos con la rifa para el vaso de dama damitas damitas presentes señoritas para que estén muy atentas señoras señoritas damas abuelitas madres tías primas todos los que estén aquí viendo este en vivo me compade Edwin este activo en carburía les va a hacer una pregunta muy sencilla para que se lleven ese vaso carburía todas las damitas presentes bien sencilla la pregunta qué es lo que lleva qué ingredientes lleva la mayonesa compuesta que estamos preparando el día de hoy así es así es la pregunta a ver raza de parte de carburía y la pregunta por mi compadre Edwin qué ingredientes lleva la mayonesa compuesta que se aventó mi compadre Carlitos del equipo de caída aquí está Carlitos ya presumiéndole lo que vamos a comer porque oye no te hubo tres cuartos término medio ¿cómo prefiere la raza en corte a un gran o de tres cuartos o a un terreno medio? yo considero que tres cuartos porque la raza no sabemos quién se lo va a ganar bueno raza señoritas damas presentes quiere llevarte este cerro de parte de carburía con los dos logos para que presuman nadie va a tener restos jamás tú con dos logos ¿qué ingrediente lleva la mayonesa que está usando aquí mi compadre Carlitos? a ver a ver Carlitos tú vas a ser aquí el que dé el ganador ya viene la primera respuesta Gustavo Valenzuela si le compadre faltando un ingrediente no gana tiene que ser completo dice Gustavo Valenzuela mayonesa chile de árbol ajo leche chalot y sal le faltó le sobró le sobró le sobró dice Isabel Cervantes mayonesa chile de árbol chalot leche ajo cebolla y chipotle le sobró le sobró también también sobró ¿con qué mano le pone el chingazo al chalot? a ver ¿con qué mano le da el trangazo? para que sepa bien dice mi compadre de sano invasor de invasor de Struckin debería haber música en vivo ahorita va a llegar ahí viene la banda en camino ahí viene el norteño quédate en casa dice Teresa Gómez leche mayonesa y chile de árbol leche mayonesa y chile de árbol le faltó le faltó a ver dice Mirza Arellano mayonesa son cinco mayonesa pimienta descartamos le sobró le sobró dice Dice Lucien desde Puebla mayonesa ajo chalot vámonos dice Eduardo Fernández mayonesa chile de árbol chalot sal y leche compadre Eduardo Fernández se lleva otro premio el día de hoy oye pero ya te llevan el de caballero compadre porque se vuelve el de caballero a ver sigue la pregunta sigue la pregunta ingredientes de la mayonesa compuesta por parte de nuestro amigo Carlitos de carbonería dice Eduardo Fernández que es para su esposa yo no me meto ahí ustedes se lo dan le voy a dar la bola se lo ganó se lo ganó no pero siempre y cuando te mando una foto a ti donde se está ganando su esposa se lo ganó se lo ganó compadito carbonería se pone la camisa y te dice que te llevaste el vaso de caballero y el de dama así es que compadre ahí repórtate a las páginas de Tavo Abril para que para que acabando este mismo se lleve la entrega de estos premios dice dice mi compadre Gustavo Frito Cayo dice el chingazo es con la mano derecha si nos estuvo viendo si nos está aquí al pendiente dice pájate cerrando que dejemos otro vaso ya no hay compadre donde lo sacamos dice Isabel Cervantes porque porque se paré por si no tienen el chalot ah ok a ver a ver carrito es que si no había chalot le ponía cebolla y ajo Isabel Cervantes dijo o sea dice que ahora para que lo entiendas que ella mencionó mencionó ajo y cebolla por si no tenemos el chalot así es pero por eso dijimos que los ingredientes los ingredientes originales ya si no había eso ya son impuestos diferentes y si no le pones el chipotle lo que podríamos hacer con ella darle la borra darle la borra darle la borra darle la borra dale la borra dale la borra bueno compara pontele ahí interventor de todos los premios de Taboril aquí estamos desde la casa compara mi salmán Cervantes mi compadre carrito de carburinía dice que se pone la camisa y que tú haces lo correcto te llevas aquí ya está esta gorrita ya te ganaron el terro pero está haciendo correcto lo que acabas de mencionar Isabel Cervantes te llevas una gorra de parte de carburinía bien ganada compadre bien ganada felicidades ya estamos organizando todo la cena la cena la cena ahora si ya viene de parte de Taboril cocinado por nuestros amigos de carburinía si señor el trozo de Taboril digo el trozo de carne de carne el trozo de Taboril que vendemos aquí el corte lo vamos a dar entero o ya no lo podemos aquí te lo presento esa va a ser una buena pregunta entonces porque van a ver cómo se va a cortar pero ya que se lo gane lo partimos el que lo gane el partido lo quiera exacto exacto dice Isabel Cervantes muchas gracias por considerarlo claro estabas en lo correcto o sea era lo que mencionó Carlitos con cinco ingredientes principales voy a agregar dos de ellos para compensar muchas felicidades a Isabel Vicente Ordoñez Tavo saludos desde Valle Scarwatch saludos Vicente a ver cómo vamos allá mis hombres están peleando con el aseador ya déjalo ya déjalo ya suéltalo ya está muerto ya está ya está bien señores para los que se van a llevar miren esta belleza ahora veamos por el otro lado miren nada más esta belleza ya nada más ahorita va a aumentar un poco la temperatura en el reposo en lo que viene el ganador ya está listo para degustar y nosotros somos la placa de Bolivia ¡Aú! 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 dice Juan H. Morales una gorrita de estado gris por ahí Juanito, Juan para que ocho días Juanito dice, tienen el gine de fan destacado compadre, ¿eh? ¡Ah, sí! es que el seguidor, compadito, claro que te la puede llevar, nada más ahí está tan pendiente, sigue las dinámicas muy próximamente tenemos una sorpresa que a todos a todos consiguieron les va a agradar ahorita yo lo reclamo a ver, aquí mi compadre Edwin ya está metiendo machetazos ya, ya, ya es el complemento compadre para la salsa para que todo el que se va a ganar la cena se la lleve mamalón a ver, compadre, aquí quiero hablar para un comentario dice Gonzalo Hernández disculpe, debería manejar cortes con un buen almuerzo de grasa intramuscular es difícil allá, aquí en la ciudad compadrito, te lo estás perdiendo porque tú quieres compadre mira nada más lo que tenemos aquí ya desde hace tiempo se les ha mencionado que el favoril se está manejando puro por esta calidad tenemos Tomahawk Choice Tomahawk Choice aquí en el stock de este lado tenemos los pork belly tenemos mira la más esta calidad de rib eye mira compadre esto es Choice y el marboleo y si no te viene el ojo tenemos también premium premium Choice y premium tenemos lo manejamos también con el puerco Gonzalo Hernández lo que tú quieras si quieres hasta un cocorrilo o un oso lo que quieras cocinar recuérdate ahí con Tomahawk Choice que te parece si próximamente una clínica de nosotros para algún corte el que no se lo gane un cortito yo lo rimo pero nada más que ustedes me digan pero en la siguiente sesión la siguiente vez nos da más el honor de invitarnos Gonzalo ya viste que se manejan cortes de calidad aquí en la ciudad de parte de Super y Carne Estado en su línea premium en Colina Estado Uri pueden conseguir esto y mucho más dice mi comparito de parte de Carbonería dice que próximamente van a rifar un taller un mini taller para un ganador un afortunado de ustedes de asado este vamos a ver ya salió el corte por allá o qué rollo ya está listo para hacer la rima de la arena porque ya aquí la gente está desesperada dice Gonzalo Hernández muchas gracias se ven bastante bien y disculpa no sabía pero ahí me vas a tener en contando te esperamos para tenerte con la mejor atención posible como lo hemos hecho a través de casi ya 25 años de experiencia que tenemos en Super y Carne Estado no te vas a arrepentir la mejor calidad y la mejor atención al cliente aquí en Nuevo Rareo Tamaulipas a ver allá mi compadre sube ya está esperando ya nos pasamos para hacer un poco esto es muy importante cuando uno se pone a reposar una proteína hacer esto para que la carne respire ya nada más en lo que llegan no se que se lo ganó con lo que llegan ya está ya está listo a ver ya les enseñaste el trozo no sube el trozo de tomado ya nota lo que hice fue enseñarles que es muy importante darle unos picaditos en el periodo del reposo para que respire para que respire la proteína no se siga cociendo y la afectamos ahí al corte si se lo enseñamos a la gente ahorita o ya lo mostraron ahí ya lo mostramos pero lo volvemos a mostrar a ver Raza miren para que se vayan saboreando nada más lo que se puede enseñar esta noche cortesía de favor y nuestros amigos parrilleros la carbonería miren nada más para que se saboree que chulada que bien huele y no ahorita que lo corten se nos va a hacer agua la boca compadre que lástima que se vaya a ir y un pedacito vamos a cansar oye oye mi chavo nada más que también es muy importante decirles que si a la hora de cortarlo lo ven rojizo o rojo por dentro no es sangre no es que esté cruda la carne simplemente es el término que se está usando el término deseado cuando está en esa temperatura o en esos colores ahorita vamos a hablar de los colores es porque porque tiene todas las propiedades todos los jugos de la carne están haciendo los suyos están esparciendo por todo el corte dice Luis Manuel Soto saludos de parte de mía de parte de machingón saludos saludos dice Saro invasor que te hace te acordaste cuando eras malandro no se crean a ver compadito Saro pues no se que te está refiriendo dice dulce reina que rico no esto se ve exquisito ahora si que mis amigos de carburería se lucieron con la cocinada de este corte con todos los premios que he aplicado es que no podíamos no pues eres tú claro el honor que me hacen aquí eres parte del equipo obviamente miembro activo de carburería a ver venganse por acá dos valientes para que me acompañen a la rifa vamos a vamos a ver la rifa de la cena ahora si que me la pone muy difícil ya pregunté está complicado dice tario invasor se ve delicioso buen provecho a ver vamos a ver como podemos rifar este corte de carne algo referente a taburil que se les ocurre a ustedes preguntar para que un afortunado se lo lleve a ver mi compadre luises compadre mi compadre doc cuantas transmisiones tiene taburil hasta el día de hoy cuantas transmisiones excelente déjamelas o la otra los diferentes los diferentes categorías o grados de carne que hay lo sacamos lo sacamos de lo sacamos de sabes que es lo que vamos a manejar facilito referente a las transmisiones en vivo porque queremos que se le lleve un seguidor de los programas de taburil mención nada más facilito no llevo muchos programas compadre mención tres equipos que han venido aquí a la prueba de taburil incluyendo los de nosotros incluyendo ya llevan uno 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 que está aquí presento si no contestan rápido me lo llevo yo pero pongámonos en un solo comentario me los ponen por separados así no vale pongámelos todos juntos dice miguel nolasco machingón brote grill y emparrillados qué pasó y nosotros oye están aquí presentes compadre no lo están tomando en cuenta no pero si hay otro no pero si está bien está bien miguel nolasco ahí con faltas de yo creo que fue tu autocorrector compadre pero miguel nolasco te acabas de llevar la magnífica cena preparada por nuestros amigos de la carbonería acaba de ir y la verdad nos da mucho gusto que alguien se lleve este platillo cocinamos la verdad con el corazón para que todo el mundo deguste pues lo que hacemos muchas felicidades miguel que lo disfrutes que nos invite muchas felicidades carnal me da un gusto saber que te lo hermano carriero 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 miguel nolasco el afortunado de esta noche te llevaste la cena muchas felicidades que lo disfrutes que lo parta aquí no que se lo lleve pero que lo parta no 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 me preguntan aquí el equipo de de que si quieres el trabajo cortado o entero a ver marra ricardo quiere un envío a juárez te lo hacemos ahí contacto con nosotros a ver que más dice Gonzalo Hernández el color rojo es por una protesta llamada migoblina así es es mioglobina a ver miguel no no saludos pero recuerda la página de taburil para que para que vengas a recoger tu 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 cena ya ya quien está comunicando con nosotros bueno raza esto fue un envío más de taburil quiero agradecer aquí a los invitados de carbonería este a ver vas a presentar el corte antes de entregarlo ya reposó ya se presentó de todo excelente muchas gracias a mis amigos aquí de carbonería les agradecemos racita que bueno que nos siguen aquí estamos verdad les agradecemos mucho la carbonería que estuvieron aquí en el programa de taburil es un gusto de verdad estar aquí en su casa estar en un programa más de él esperemos que los demás grupos que van a participar hagan lo mismo estamos difícil está difícil la verdad la situación pero vamos a salir de esta Nuevo Laredo es muy chingón porque la verdad estamos bien cabrones y de verdad nosotros tenemos que salir adelante vamos a echarle ganas raza vamos a cuidarnos siempre con tapabocas cuiden a los niños cuiden a la gente grande de verdad vamos a echarle muchas ganas y de verdad que nosotros tratamos de juntarnos lo más poco posible porque ahorita no se puede pero de verdad les vamos a dar una sorpresa muy grande muy pronto esperemos que Tango nos vuelva a invitar y podamos tener la participación con ustedes les agradecemos su tiempo su espacio que nos da este Tango no hay más palabras que decirles les agradezco mucho cuídense de mucho y los queremos mucho muchas gracias gracias felicidades para los ganadores de los premios mis hijos los amo mi amor te quiero mucho gracias nada más quiero agradecer a Tango por invitarnos y muchas gracias a todo el mundo y aquí estamos para así esto fue Tango y nosotros somos la cargamos alegría ¡ahú! 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 ¡Gracias!